Pedro Julio Bautista, Arias P.J., uno de los más concisos del fútbol nacional dominicano. Él ha sido siempre una pieza determinante de los Steelers, que en esta temporada se retira lamentablemente. Y cuéntame qué se siente tener cuatro coronas ya en el National Bowl dominicano, y con este retiro glorioso por la puerta grande. Bueno, tengo cinco años en el equipo, desde el 2011. Desde ese entonces hemos perdido un solo juego, una final. Ha sido grandioso, porque más que un equipo se ha convertido en mi familia. Es doloroso, pero tengo lesiones y no puedo seguir jugando. Pero ese equipo es mi familia, y se siente grandioso. Hizo por la puerta grande, gracias a Dios ganamos, y somos campeones. Ahora, P.J., ¿cómo ha sido este campeonato con relación a los otros? ¿Qué tan dulce ha sido esta victoria con relación a los otros campeonatos? Bueno, como pueden saber, como les dije ya, es mi retiro. Y irme ganando como campeón es lo máximo que yo he podido hacer en mi carrera. Este campeonato yo se lo dedico a mi coach Bush, que lamentablemente no está en el país, pero lo llevamos en el corazón. Quien nos forjó y nos enseñó a jugar fútbol. Lo contrario a mi compañero, ¿qué tan difícil ha sido ganar este campeonato en esta temporada? Bueno, tenemos mucho tiempo, muchas lesiones, hemos pasado. Hemos pasado por los jugadores que se van. Ha sido difícil, pero siempre estamos consistentes, yendo a práctica, y dando los mejores del campo, como en todos los juegos. Muchísimas gracias, P.J., por estar con nosotros. Muchísimas gracias.